¿Qué es el programa interesante? Con mucho gusto y con mucho entusiasmo, repito, jamás hablaré de él nada que no pueda decir o que no deba decir por principio de cuentas porque hay que ser siempre agradecidos y hay que guardar siempre la dignidad que debemos de conservar al no ser infidentes de cosas que no tienen por qué ser. ¿Qué es el programa interesante? Manuel se rió y le pregunté a Aguirre, le dije Aguirre me dijo que te diga Manuel, Manuel no dijo nada. Pero como yo trabajaba con Aguirre, con Manuel, yo me tenía que ir. Pero aún así quiero que sepan que en una ocasión me invitó a cenar Ángel Aguirre. Le dije ¿Quieres que me siente a tu lado? ¿Quieres que te dé la mano? Porque no tengo nada que ofrecerte. Estoy con Manuel Añor. Aún así quieres que me siente a tu lado, querido amigo Ángel. Me dijo Igor, yo te comprendo, sé que eres un hombre que dice las cosas que siente y tú haces bien en quedarte con Manuel porque eres un hombre agradecido. Así, si yo me fui de Manuel Añor no fue porque yo quise, fue porque él me hizo una grosería imperdonable y por eso me fui. Y se lo dije además y tengo los mensajes que le mandé, que le dije a ver explícame cómo está eso que no me pare detrás de ti. No me contestó jamás. Le dije está bien, ni adelante, ni atrás, ni a un lado. Me voy con Ángel Aguirre. Y Aguirre encantado de la vida. Así es que por eso les digo yo, y ustedes lo saben amigos, ustedes lo saben perfectamente bien. ¿Para qué nos hacemos? Aquí ya todo mundo sabe cómo están las cosas, que a veces no se atreve uno a decirlas, pues es otra cosa. Pero con todo respeto mis comentarios son esos. Y en este momento pues también, ojalá que un día yo tenga la oportunidad de tener aquí a Manuel Añor y verán ustedes que le voy a decir lo mismo. Porque no podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos una llamada, pero antes quisiera saludar, agradecer a, ya tengo tantas llamadas y tantos mensajes que ya no sé ni dónde dejé. Esta niña Beatriz, este, Beatriz no. ¿Cómo se llama esta niña? La ecologista América Paredes que felicita a Rubén Figueroa y que le manda un abrazo muy fraternal. A Edith Hernández también. Bueno, este, Gabriela Martínez del Distrito 8 que felicita al diputado y agradece su apoyo y quiere agradecer. ¿Ya es la que habló, no? Ah, esta es la del chino, esta es otra. Graciela. A ver, Graciela, ¿me permites una? Claro, adelante. Oye, que me aguante tantito, te voy a dar una pregunta para que me la respondas. A ver, Igor, adelante. ¿Qué sentiste cuando leíste en el Facebook de Manuel que no te atacaba a ti, que le llamó bandido y asesino a tu padre? Ahorita me respondes después de esta llamada. Adelante, doña Graciela Martínez. Ay, estas chamacas que no saben escribir. ¿Cómo estás, Gabi, preciosa? Cuéntamelo todo, del Distrito 8. 8, quinto y lo que se te antoje. Tanto así, comadre, pues oye, entonces tú sí eres una buena. ¿Tú también eres de esas líderes que dicen que Manuel es el líder moral de la, de los, ¿qué, pristas? No te atrevas, yo creo que te retiro mi amistad, ya no soy tu fan número uno. No, yo solo te pregunto, no me abandones. Lo sé, lo sé. Mira, el motivo de mi llamada es para felicitarte. Sí, gracias. Siempre tan acertado con tus invitados. Y sobre todo decirle al diputado que estamos con él. Muchas gracias. Que estamos con él en el Distrito 8, con el San Fernando Jiménez. Con todo, vamos a darle, este proyecto va, este proyecto se va a hacer más grande. De verdad, el pueblo de Acapulco necesita, necesita gente que tenga los pantalones bien puestos, que no le timule la voz para decir lo que necesitamos. Y ya estuvo bueno. Hay muchas cosas, y no nada más en administración pasada. Oye, Gabri, ¿cuántos años tienes tú? Veinti, ¿cuántos me adivinas? No, fíjate que ya no adivino, porque el otro día me debían a llevar hasta el bote. Creí que el chamaco tenía 19 y tenía 14. Le dije, no, 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 no. No, no, no. Ya tientas nada. Es que yo digo radio. Con credencial en la mano. No es cierto, tengo 36 años, corazón. Oye, Igorita, ¿le has visto las manos a Rubén Figueroa? ¿Mandé? ¿Le has visto las manos a Figueroa, chico? Por supuesto. ¿Y cómo se las ves, chicas o grandes? Adecuadas. ¿Adecuadas? ¿Y cómo ves lo que decía la mesera del Vips, que sus pantalones de Tim Tan? ¿Tú lo quisieras ver con pantalones ajustados? No, el vestir está correcto. Sí, gracias, gracias. Hemos trabajado, hemos caminado, hemos andado ahí. O sea que... Oye, Gabriela, déjame hacerte una pregunta, por favor. Adelante. Mientras no sea muy, muy intensa, pero bueno, está bien, me sacrifico. Ay, mami, no sabes lo que yo te preguntaría, pero ahorita no. No, no, no. Solo te quiero preguntar algo muy simple. ¿Cuál es tu opinión cuando yo digo que cuando estaba Seferino de gobernador, la gente decía que el próximo gobernador sería Ángel Aguirre? ¿Así te suena a ti o tú escuchabas que la gente decía que iba a ser Manuel? Cuando Seferino era gobernador. Sí, sí, sí. Pues, de hecho, todos creíamos que iba a ser Ángel Aguirre. Sí, ¿verdad? Por supuesto. Te agradezco mucho, Gabriela. Claro que sí. Gracias. Muy amable. Saludos, ingeniero. Gracias, muchas gracias, Gabriela. Oye, Gaby. No, no, mejor no, mejor no. No, sí, ahora sí. Ay, es que... Como estaba, órale, dímelo. Te me haces una mujer muy, como muy sexy. ¿Sí? Te ríes muy así como que... Guau. Me han contado, amigo. ¿En serio? ¿Usas minifaldas y cosas de esas? ¿Mandé? ¿Usas minifaldas? Igor, es política. ¿Y eso qué? La política de hombres hermosos, vean, que tengo aquí de invitado. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Yo creí que la pregunta era por el lado de la política. No, pues es para romper un poco el hielo, ¿no? Porque siempre sí. ¿Tú te imaginas cuánta gente nos está escuchando ahorita? Muchísimas. No tienes idea. Tu voz quedará grabada para la eternidad en este programa. Como no tienes una idea. Ok. Capitalicemos eso. Muy bien. Te mando un beso. Muchas gracias. Que tengas una excelente noche. Buenas noches, Gaby. Gracias. Que estés muy bien, ingeniero. Muchas gracias. Ahora sí, respóndeme. ¿Qué sentiste? Mira, Igor, yo te voy a contestar de la siguiente manera. Yo sentí lo mismo que cuando vi que Manuel le decía a Ángel que durante su gobierno había tenido más de 900 recomendaciones de derechos humanos y no sé qué tantas cosas, cuando eso pues no era cierto, ¿no? A mí me consta que eso no era cierto. Yo viví ese gobierno muy de cerca y yo creo que eso no vale la pena, no se vale. Tú puedes decir lo que tú quieras mientras sea cierto, mientras sea algo justo. Entonces, cuando yo oí eso, si eso se lo decía a quien lo formó, a quien le dio todas las oportunidades en política, quien le dio la confianza y que incluso es su familiar, pues yo qué puedo esperar de mi papá. O sea, que ya realmente no me sorprendió. Yo, como te dije al principio del programa, pues lo tomé como lo que es una cosa política. Los políticos tenemos que estar conscientes que estamos bajo el escrutinio público y que podemos ser presa de ataques sin fundamento y pues así hay que tomarlo. Pero, pues así, eso es lo que yo te podría comentar. Fíjate que hay un video en el que yo le pregunto a Ángel Aguirre cuando era candidato, porque, bueno, a lo mejor voy a cometer una evidencia de las que digo que no quiero hablar. Yo vi a Ángel Aguirre en varias ocasiones exageradamente triste. Ángel Aguirre se refugió en un principio cuando fue el candidato Manuel, no quiso saber nada. Estaba muy triste y muy dolido. Y en una entrevista que le hice, que por cierto está en YouTube, le pregunto qué había pasado, qué había sentido, eso que Manuel le había dicho, que tenía en su corazón, qué sentimiento tenía para Manuel. Y me dice en el video que lo tiene en YouTube, y en mi página de Facebook también está, por supuesto, donde dice que jamás se imaginó que hubiera tanta perversidad en Manuel Añorbe al en su cara decirle lo de esas recomendaciones, cuando él había sido parte de su gobierno. Así es. Pero bueno, esa es otra historia. Adelante, Fernando, ya te quedaste muy espantado con este abogado que vino a decirnos que las... No, es mi amigo, José Sánchez es un amigo. Y cómo, le cantaste precio, ¿verdad? Sí, porque él se ha jactado mucho tiempo de ser de izquierda, de extrema izquierda prevista. O sea, yo conozco esos movimientos, yo he participado en alguna ocasión ahí, y no me pareció que el PRI, cuando llegó el doctor Manuel Añorbe, le dieran un espacio ahí, pero bueno, si él... ¿Y de qué le dieron? Yo no me acuerdo. Sabía que era él abogado en la Secretaría de Seguridad Pública, mamacita. Entonces sí, no cuadra lo de la izquierda y todo, somos amigos, pero sí... Oye, ¿y cómo opinas del señor José Luis que dice que Figueroa habla como perrevista? Bueno, él tiene su opinión, el señor José Luis es muy respetable, yo pienso que a lo mejor él es parte de... o él considera jefe de su grupo político, a Manuel Añorbe. Yo sí quiero hacer un comentario, como priista, no soy un priista poderoso ni ostentoso, pero sí, mi humilde opinión, y qué bueno que tengo aquí al diputado enfrente decirle, sí me duele ver que el PRI ahorita esté en un problema de este tipo. Como priista y mi familia, mi papá, mi mamá, que son priistas, sí nos duele, pero la verdad se tenía que decir, yo le pido al diputado que así como ya se... está a la luz pública esto del desfalco, no se quede solamente en el FEIS y aquí, sino que él puede acudir a instancias con pruebas, con pruebas para demostrar que lo que dice es cierto. Nos permites que recibamos una llamada, muchísimas gracias por tu comentario. Aristeo Reyes quiere opinar. Aristeo, buenas noches. ¿Bueno? Bueno, sí. Aristeo. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntamelo todo, por favor. Pues mira, Igor, solo para apoyar al diputado Rubén Figueroa y decir que el único que está dividiendo el partido es Manuel Añorbe y su gente, porque son unas bolas de corruptos. Ser compañeros de partido no significa que vamos a encubrir un desfalco para Acapulco de tantos millones de pesos. Y es muy valiente el diputado de ponerse enfrente de Manuel y gritarle las verdades como lo que todo el pueblo quiere gritarle a Manuel Añorbe. Y sobre el caso de Huay Blanca que estábamos diciendo, el señor Rubén Figueroa Alcocer renunció a su fuero y afrontó a la Suprema Corte de Justicia y su sentencia, que lo exoneraron. Y Manuel Añorbe, si en verdad siente, octiza, que el señor que habló, que es su líder moral, que renuncia a la diputación, que renuncia al pueblo y que afronte a la justicia, no que se esconde en las faldas de Pilar Vadillo, de Amechala, de Miguel Terrazas, que afronte lo que hizo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, señor. El señor Pérez nos dice que Manuel sí fue en su momento un buen candidato, pero que se perdió en el camino y que la gente votó a su favor, que la gente que votó a su favor se decepcionó por su forma de actuar. Tuvo la mayor votación, pero en política se pierde o se gana y él perdió. Eso es lo que dice este señor. Oye, ya tengo bastantes, ya ni voy a hacer saludos, perdónenme, amigos, pero no alcanzaría ni el resto de la noche. Así es que perdónenme, se los saludo dentro de ocho días y Dios nos da vida y me dejan vivir. Porque con esto que estoy diciendo, a lo mejor voy a amanecer por ahí sin cara o sin rostro, sin los huevos que me dijeron que me iban a cortar. Me van a obligar a hacerme la jarocha. O la malla. Edith, ¿tú sabes cuál es la operación malla? Es cuando te quitan el palo y te pintan la raya. No, no, no es para tanto, Fidel Oaosita. Esos odios son a ese grado. No, mira, Igor, yo creo que esto es una nueva forma, o cuando menos yo la veo, de hacer política. Y es que hay que decir las cosas como son, si la gente siente que ahí hay un problema y quieren que se les represente, pues yo estoy tomando la actitud de representar a la gente y afrontar las consecuencias. Entonces, bueno, pues son decisiones que uno toma y se afrontan las consecuencias que vayan viniendo. Déjame hacerle preguntitas cortitas o respuestas cortitas. ¿Qué sigue? Mira, yo ya voy a bajarme del ring. Yo te agradezco que me hayas invitado y yo quiero hacer el anuncio que voy a dejar ya de publicitar en los medios escritos electrónicos y en el Facebook este asunto y voy a pasar a los hechos aquí, como decía nuestro compañero transportista. Acudirás a las instancias legales. Lo que voy a hacer es, mira, a mí no me corresponde hacer una denuncia y te voy a explicar por qué. Yo soy muy respetuoso de la división de poderes y en todo caso, quien tuviera que hacer una denuncia es el directamente afectado, que sería el presidente municipal de Acapulco. Pero te voy a decir lo que sí puedo hacer y es lo que le quiero decir a la gente. Yo voy a, aún sin denuncia, la Auditoría General del Estado tiene que revisar las cuentas públicas que faltan del 2011 y 2012 del municipio de Acapulco. Lo que yo voy a hacer como diputado es acompañar la revisión, estar en contacto con el Auditor Arturo Latabán y estarle pidiendo, hasta donde la ley me lo permita, información del caso y investigar qué es lo que se puede hacer público y qué no se puede hacer público. Ahora bien, ¿y si del PRI te restituyen o cómo dijeron que querían? ¿Que me iban a expulsar? ¿Si te expulsan del PRI? Mira, yo, eso no tendría nada que ver porque yo como diputado... Vamos a suponer que te expulsen como PRIista. Mira, como PRIista yo ya dije que yo seguiré encabezando las causas populares de la gente y en la próxima elección, aún cuando me expulsen, yo votaré por quien sea o quienes sean los candidatos o candidatas del PRI en la próxima elección. ¿Hasta dónde quieres llegar? Hasta dónde es mi límite como diputado, que es acompañar esa investigación y que ya las autoridades fiscalizadoras, que son la Auditoría General del Estado y la Auditoría Superior de la Federación, den su veredicto. Esa es la última instancia y a eso nos atenemos. Yo lo que estoy pidiendo, esto no es una lucha personal, ni es una cosa, ni es un enemigo mío, Manuel, ni nada por el estilo. Yo lo que estoy diciendo es que aquí debía de estar un dinero y no está. Entonces lo que yo pido es que nos diga, quien debe de decirnoslo, que es el Auditor del Estado y el Auditor Federal Superior de la Federación, ¿qué pasó? ¿Y tú qué supones que pasó? Bueno, pues yo supongo que hay un problema, estoy seguro de eso porque el dinero no está. Oye, y además hay otra cosa que no he pensado, no había pensado. Estamos hablando, o estás hablando de Manuel, pero Manuel no estaba solo, ahí había una serie de gente que le tenía mucha confianza. Por eso yo digo que... ¿No le pasará a Manuel lo que le pasó a tu papá con las blancas que le dijo en Guerrero? No pasa nada. Y Manuel dice, no hay problema ahí. Mira, lo que puede pasar es que él no esté enterado de todo lo que hacían sus colaboradores en el gobierno. Tenían ocho mil empleados, pues es difícil que una sola persona pueda conocer... Y además gente que manejaba tanto dinero, ¿no? Exactamente, pueda conocer lo que hacen todos, ¿no? Y sobre todo los aduradores. Claro, pero mira, Igor, yo quisiera para ser muy concreto... Tenemos siete minutos. Sí, para ser muy concreto, yo voy a primero ya a bajarme de las redes sociales, a bajarme del Facebook, voy a seguir... ¿Ya no vas a escribir nada de Manuel? De Manuel no, de Manuel no, hasta que haya una decisión de la auditoría superior. Si mañana la señorita Pilar Padillo se llama, Padillo, te dice tus frescas, ¿le vas a contestar? No, yo ya estoy tomando una decisión unilateral. Pero te bajas del rim, pero no tiras la toalla. Exactamente. Ok. O sea, voy a dejar de ventilarlo en las redes sociales, voy a pasar, como aquí mi compañero de partido, transportista lo ha dicho, y muchos otros comentarios que me han llegado también, que hay que pasar a los hechos. Entonces, yo voy a acompañar y a cumplir mi labor. O sea, que ya no dicen mucho canto y nada de ópera. Vamos a la ópera. Vamos a la sustancia. Y dejamos el canto. Vamos a la sustancia, ya vamos a dejar de exhibir. De un 100, ¿qué tanto tienes de amores de la gente, o de apoyo, o de odios de los que sientes tú? Por favor. Mira, yo creo que vamos bien. A mí, en el súper, en el banco, en el mercado, en la calle, me dicen, y se me acerca la gente. Tú fuiste testigo antier, que estuvimos ahí en el VIPS, que me decían, no le afloje, estamos con usted. En fin, eso te alienta. Pero yo creo que también no debes de desviarte de las cosas. Aquí lo que se trata es que al puerto se le resuelva un problema. Yo no gano nada, y yo creo que los acapulqueños no ganamos nada, en que una u otra persona esté en la cárcel. Lo que necesitamos es que se le resuelva el problema al puerto, que al presidente municipal actual, a las autoridades actuales, se les den los medios para poder hacer su trabajo y que de esa forma todos los acapulqueños salgan ganando. Yo creo que para que Acapulco le vaya bien, le tiene que ir bien al presidente municipal y le tiene que ir bien al gobernador. Yo estoy en esa tesitura, y cierro, Igor, nada más diciéndote que cuando estuvo el presidente Peña Nieto, hace tres semanas tú estuviste ahí en Chilpancingo, en Casa Guerrero, ¿qué nos dijo? Nos dijo, y cito textual, las elecciones ya se terminaron. Es tiempo de trabajar juntos, de darle resultados a la gente y de multiplicar esfuerzos con las autoridades locales, sin importar de qué partido sean. ¿Sabes lo que tendrás del pueblo si no continúas con lo que estás haciendo? Pues no me va a querer nadie. Tendrá su desprecio. Claro, totalmente de acuerdo. Pues sí, amigos, muchas gracias Rubén Figueroa por haber estado con nosotros en esta noche. Muchas gracias, Igor. Como siempre es el último programa que voy a hacer en esta etapa. Me da mucho gusto que haya sido contigo. Contigo empecé todo este, ¿te acuerdas? Hace casi 100 días, todo esto en Acapulco. Bueno, pues lo que pasa es que aquí, mira, yo te sobo y también te pego. Claro, pego en tu cara. Claro, así es. Y la verdad es que a mí me caes muy bien, igual que Manuel, ojalá que Manuel venga al programa y también verás que lo vamos a tratar con el respeto que te tratamos a ti. Así es. Sí, pues el teléfono, ustedes lo saben, estuvo abierto para quien quiso hablar. Los comentarios en el Facebook, pues nadie los controla. Y no me queda más que darle las gracias a Fernando, a Flavio, que Flavio hoy nos dijo nada y nos... Hello, cuando menos. Hola, queridos amigos. Que vean que estuviste aquí. Ya le tengo un consejo de belleza, ¿eh? ¿Cómo? Que el bien es que viene y ya le tengo un buen consejo de belleza. Para cambiar mi look o qué. También ya tengo uno. Ahora sí falta, ¿verdad? Sí. Ok, amigos, pero nos quedan cuatro minutos. A ver, dame la última reflexión. Yo quiero despedirme, decirles, amigos, que les agradezco mucho la oportunidad. Este es el último programa. No, no, ya es el penúltimo. Ya están los señores ahí de la música del infierno. ¿Cómo se llama? No, no ha llegado. Los bandidos del infierno. ¿Cómo se llama? ¿Del metal? Entre el bien y el metal. Ah, el bien y el metal. Que es un programa que está teniendo mucho éxito. Te agradezco, Rubén, la confianza. Te agradezco mucho que hayas venido. Este... Agradezco mucho que tengas la confianza en este programa. Y mira, pues aquí nos reímos un poco también. No todo es política y no todo es pleto. Los reyes del metal, ¿verdad? Entre el bien y el mal. Los reyes del metal, entre el bien y el mal. ¿Qué, perdón, joven? Este, aprovechando que está aquí el compañero diputado, decirle que la problemática que se dio en Ciudad Renacimiento y parte de lo que es, este, la zapata, fue que en meses pasados a muchas compañeras que son beneficiarias del programa Oportunidades, esposas de muchos compañeros taxistas de esa área, les fueron quitados por el gobierno federal el apoyo. Entonces, hay una problemática ahí fuerte porque era un sustento del gobierno para esas familias. Ahora me han preguntado que ganó nuestro presidente embriista. ¿Qué va a pasar con el nuevo delegado? ¿Va a ser igual o nos puede usted ayudar ahí? Los podemos ayudar, y no nada más yo, los podemos ayudar los diputados del Congreso, de los diferentes partidos, para que esto no suceda. A mí, en este tema muy concreto, me han dicho que son, que algunas personas las bajan del proyecto, del programa, por reglas de operación, para verificar que estén todavía en situaciones de extrema pobreza y que califiquen. Si es así, se les da de baja, pero si no, se les reintegra el apoyo. Yo te ofrezco que podemos trabajar este tema, lo podemos ver en el Congreso, y estamos a tus órdenes. Le mandamos saludos, por cierto, que tenía que entrar con eso, a mi querido amigo activista, Francisco Viruel Castillo, que tiene, está, tiene gripa, fíjate, está muy malito. Sí, le dio gripa muy fuerte. Le mandamos muchos besos, muchos abrazos, querido Francisco Viruel, Buti, sabemos, sabes que te queremos, que te reconocemos, eres un gran activista, una persona maravillosa. Y te deseamos que estés muy pronto, porque te necesitamos, necesitamos líderes como tú. Y también le mandamos un saludo a Beto Mogollón, que estuvo por aquí en el programa anterior. Se iba a quedar, pero se fue temprano. Gracias Beto por todo, y cuida mucho a Francisco Viruel, amigos. Viruel es un buen hombre. Y este, y con Beto, pues ya andamos ahí para trabajar en algunas cosas que no es necesario estar juntos. Muchas gracias, amigos. Les recuerdo a todos ustedes que esta fue una producción de Radio y Televisión de Guerrero, del maestro Misael Habana de los Santos. Y también agradezco a mi jefe de piso, a mi amigo Miguel Ángel Cortés. Cortés.